gracias a dios por permitirnos vivir otro maravilloso día y a usted gracias por seleccionar una hora de su valioso tiempo para disfrutar nuestro contenido gracias de corazón a usted que nos ve y nos escucha por neutral fm entrelazadas en vivo hasta las 6 te saluda tu amiga lópez cari y quiero enviarle un abrazo a mi querida compañera jasmerys está enferma holdman pero pero esperamos que ella se recupere para que prosiga transmitiendo esa alegría esa diversión a todos ustedes y mi compañera ruta pey dice a costa casi casi va a unirse acá para que nos diga que nos traen su segmento holdman quiero aprovechar la ocasión del día de hoy muy especial estoy contenta porque mi madre está de cumpleaños y quiero que por favor holdman me ayudes a decir felicidades a la cuenta de tres uno dos tres felicidades señor salud y larga vida para que ella continúe brindando ese cariño singular a sus nietos hijos y a las personas que la rodean así que madre querida dios te bendiga y te acompañe siempre también se extiende esta felicitación si usted está celebrando un año más de vida hoy que dios te bendiga y te conceda ese deseo vehemente que tienes en tu mente y corazón bendiciones para ti y bueno cambiando de información holdman yo sé que tú echaste de menos la sección de ruta y dice a costa así que no te la pierdas porque al regreso belleza y algo más con ruta y dice a costa esto es dilo conmigo vamos entrelazadas 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 ya volvemos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral y fm y 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 dios les bendiga buenas tardes bienvenidos a una entrega más de su programa entrelazadas de este lado les saluda Ruth Bates Acosta y mi colega Cari López vamos a iniciar dando gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir de tener un día más de respirar de despertarnos bajo un clima bello fresco y agradable y vamos a empezar dándole gracias a Dios y poniendo en sus manos este programa iniciamos con la lectura de la palabra y nos dirigimos a Juan capítulo 8 versículo 32 y y conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres bello y hermoso versículo que compartimos con cada uno de ustedes y vamos a darle gracias a Dios por estas bellas y hermosas palabras amantísimo Dios y Padre bueno que moras en gloria padre te damos gracias gracias Señor por un día más gracias Señor por tu amor por tu gracia por tu misericordia Señor venimos ante ti humillados reconociendo Señor que sin usted nada somos pidiéndole rey en esta hora que sea usted a través de su santo espíritu llegando a cada vida a cada corazón que pueda sintonizarnos en este programa pidiéndole de una manera especial que sea usted ministrando cada vida cada familia con su amor con su amor con su gracia y con su misericordia y que como lo dice este versículo tan lindo el cual usted nos ha dado para edificarnos para dirigirnos para llevarnos a la verdad que es la verdad que es la que guía a través de su santo espíritu a toda verdad justicia y conocimiento que sea usted guiando cada uno de nuestros pasos y que sea usted en cada hogar en cada familia el centro porque donde está Dios está todo donde está Dios está el amor está la paz gracias rey en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén así iniciamos nuestro programa de hoy invitándolos a cada uno de ustedes que pongan a Dios siempre como el centro el centro en cada proyecto en cada emprendimiento a la salida a la llegada de su casa en su trabajo que pongan a Dios en todo y que lindo empezar esta tarde dando gracias a Dios les invitamos como cada domingo a sintonizarnos de 5 a 6 de la tarde por neutral FM al tiempo que les compartimos siempre que activen campanita que activen notificaciones y que se suscriban a nuestro canal nuestras redes son arroba neutral FM arroba entrelazadas RD arroba root babies 2 y arroba lópez cari 91 así que por favor les invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y sin más ni más vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy donde vamos a estar compartiendo un poco vamos a ver un tema completamente diferente en esta tarde vamos a estar hablando de nuestros símbolos patrios vamos a estar hablando de la legalidad que como país nosotros tenemos en nuestro país y al tiempo también vamos a estar hablando de lo que es y lo que conlleva los carnavales en las historias de los países y obviamente comentando también algo que pasó recientemente en nuestro nación vecina por así decirlo algo distante pero vecina porque verdad somos solamente una hispanidad y es en Brasil y nos vamos a ir por este este versículo el día de hoy que lo vamos a estar desglosando un poco en contexto como ustedes saben nosotros somos uno de los países privilegiados en América Latina que tienen una bandera donde en nuestro escudo tenemos abierta la Biblia la Biblia que justamente pues comparte este versículo este versículo donde está abierto el versículo 32 de el libro de Juan entonces mientras muchos países pues andan debatiendo el tema de que en las escuelas no se pueda dar la lectura de la palabra no se pueda orar en muchas calles no se pueda llevar el evangelio nosotros gozamos de este versículo de esta bendición divina y hoy por hoy yo me atrevo a asegurar que por todo esto por la por esa devoción a Dios ese respeto ese temor a Dios por todos esos evangélicos temerosos del Señor yo me atrevo a asegurar con toda verdad de que nuestro país goza del privilegio de que podamos predicar a Dios en todos los rincones de esta nación y no solamente eso sino que seamos librados de muchos males que hoy por hoy tanto a nivel de experiencias naturales que están viviendo muchos países pero también de guerras a nivel de esas grandes potencias entonces nosotros hemos disfrutado de que tuvimos tres padres de la patria que honraron a Dios que lo pusieron en primer lugar eh poniendo en alto su nombre verdad y honrándolo eh y me voy un poquito más lejos y haciendo un poco del análisis del contexto y el significado de de nuestro escudo y de lo que esos símbolos patros vienen a significar para nuestra nación nosotros tenemos estos tres padres de la patria que vienen a ser prácticamente eh ejemplo en la tierra en dominicana claro está eh y nos vamos un poquito a la trinitaria esa fundación que ellos crearon y el señor se mueve así en 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 la trinitaria Dios verdad nuestro padre el señor Jesús su hijo y el espíritu santo que es nuestro amigo nuestro consolador ese que el señor dejó esa persona tan especial para que nos guiara a toda verdad para que nos restaurara en momentos difíciles para que nos diera la fortaleza y nos levantara en tiempos de dificultad eh sabemos que Juan Pablo Duarte honró al señor pues poniendo en nuestra bandera en nuestro escudo la Biblia abierta que de todas las banderas y de todos los países somos el único país en todo el globo terráqueo que exhibe en su bandera una Biblia vuelvo y repito abierta en este versículo tan importante cuando ustedes conoce la verdad usted es guiado a a un precipicio porque usted no sabe para donde va usted no sabe cuáles son los valores los fundamentos que a usted lo dirigen y es importante que hoy por hoy como dominicanos nosotros defendamos nuestros valores y nuestra y nuestro escudo y y nuestros valores que como país pues nos identifican yo entiendo eh hoy por hoy que esa simbología cristiana nos ha resguardado bastante de muchas de muchas eh catástrofes eh y es porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios por eso se dice que somos un país creyente totalmente y que Dios nos guarda de todo mal a pesar de que suceden ciertas cosas pero para mí son mínimas comparado con otros países totalmente totalmente y entiendo que cuando nosotros ponemos a Dios por sobre todas las cosas podemos tener las las dificultades pero cuando tú le das ese ese esa importancia esa relevancia eh cuando tú le das a Dios ese lugar más que todo Dios está para ti y te defiende porque esto que acaba de país de pasar en este país en Brasil a mí me deja dicho muchas cosas cuando un presidente de una nación cuando un pueblo le da legalidad a lo oculto a lo a lo diabólico a esa maldad a esa a esas sombras a esas cosas tan demoníacas usted le está abriendo puertas al diablo y usted le está diciendo aquí tú tienes la oportunidad de hacer cuantas cosas quieras yo lo veo así desde ese punto de vista y y es tan impactante esto que los que todavía no han tenido la oportunidad de verlo yo les invito a que busquen y se orienten eh nosotros tenemos que hoy por hoy entender que nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de un Dios que nos creó un Dios que es amor pero más que amor él es fuego consumidor y hay momentos en que nosotros tenemos que eh tener un stop y no creernos que estamos por encima de Dios porque nosotros somos nada delante de él y debemos 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 de procurar eh formar en nuestros hijos el temor a Dios por sobre todas las cosas porque cuando hay temor hay amor hay respeto aún así usted me vea o no hay una integridad delante del Señor y yo entiendo que cuando una nación adora y se postra a a a todo esto que tiene que ver con 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 lo 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 con Que antes de hacer algo, antes de emprender algo, usted analice primero lo negativo que pueda acarrear esto. Antes de usted querer brillar en la televisión o en las redes o buscando los likes. Todo el que estuvo en ese carnaval de Brasil tuvo y tiene sus consecuencias. Desde el actor que interpretó a Satanás, que lamentablemente perdió la vida de una manera catastrófica. En un accidente en el cual el carro impactó un camión de gasolina y se quemó completamente incinerado. O sea, ahí no quedaron ni las cenizas. Como el que interpretó a Jesús está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y esto sin mencionar todo lo que ocurrió en el lazo de ese marco de tiempo con derrumbes, lluvias, que en un día cayó la lluvia, que en dos meses no había caído. O sea, vamos a ser más respetuosos de Dios, vamos a ser más temerosos y vamos a buscar la misericordia. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y ahí donde hay una persona justa clamando, orándole a Dios, usted no sabe la cobertura que hay para usted que está ahí detrás de cámaras. Entonces, como decía, nuestro escudo tiene una Biblia, nuestro escudo tiene una palmera. Esa palmera nos identifica con esas raíces de, como decía Cari hace un momentito. Somos muy creyentes y muy temerosos de Dios. Otros países exhiben, no sé, México, una virgen de Guadalupe, Brasil su carnaval, Haití sus creencias de vudú y de brujería. Nosotros aquí nuestra bandera, nuestros padres de la patria que fueron respetuosos y temerosos de Dios. Nosotros somos una nación donde aquí hay muchos creyentes que le sirven al Señor. Y yo sé que por eso mucho tiene que ver el que la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros. Y ejemplo de ellos, y no sé si ustedes lo han escuchado, que mucha gente dice, los pies de Dios están en el Sibao, porque ahí todo es próspero, ahí llueve todos los días y tal cosa. En el sur es una sequía, en el este tal cosa. Pero tiene mucho que ver, señores, con las creencias. Ustedes saben que el sur se caracteriza y no quiero predisponer a nadie, ni mucho menos. No, 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 se entiende, se entiende. Pero sí es un poquito, un poco lo que se dice de nuestras... No, hay que decir la verdad. En algunos pueblos el símbolo principal es Dios. O sea, la creencia religiosa está en cada esquina. Como decimos en otros, muy poco se da, pero no quiere decir que la gracia del Señor no esté con este pueblo dominicano. Claro que sí. Así mismo es. Entonces, ¿qué yo puedo decir de esto? Que nosotros tuvimos tres padres de la patria que honraron al Señor en todo momento. Un escudo que nos representa, que le da legalidad a Dios como el padre, como el protector de esta nación, como el guía. Ese padre que está, pues, nosotros a la sombra de nuestro padre ahí. Este, la Biblia, pues, representa ese lugar donde el Señor fue crucificado. Ustedes saben que nuestra bandera tiene el blanco, que para mí es signo de pureza, igual como lo es la santidad en la palabra. El rojo representa no solamente la sangre de Cristo derramada en el Calvario, pero también la sangre que fue derramada aquí en nuestra nación con relación al tema de nuestros tres padres de la patria. De la lucha por la independencia. Exactamente, entonces, realmente, hoy por hoy yo les invito a que seamos más temerosos de Dios, a que pongamos todo en manos de Él, porque, ¿qué es lo malo que nosotros tenemos sirviéndole al Señor? Me gustaría que alguien lo comentara. Un cristiano, una persona temerosa de Dios, es incapaz de golpear a su pareja, de matar, es incapaz de robar, de drogarse, de vender droga, de dañar. Entonces, tratemos de defender nuestros valores cristianos, de que en las escuelas se ore, de que en las escuelas se lea la Biblia. Y hoy por hoy entiendo que cada país, cada nación tiene su cultura y tiene su idiosincrasia. Pero una cultura que tiene que ver con folclor, yo entiendo que tiene que ver con la comida de cada país, de cada pueblo, la gastronomía. Santiago se caracteriza, por ejemplo, ¿por qué, Cari, se puede caracterizar Santiago en su gastronomía? Allá tenemos plátano, banana. El plátano, el plátano, ese mangucito, como dicen por ahí, con esos tres golpes que a todos nos gusta. En el sur, el Chen Chen, en San Pedro, los pasteles en hoja. O sea, estamos hablando de cultura, de color, de que una tierra se identifica por el ganado, pero la otra quizás por la agricultura. Es muy diferente a nosotros querer estar emulando carnavales, cultura de otros países. Porque que tiene que ver un carnaval con acciones demoníacas, con satanizar todo. O sea, yo de verdad no estoy de acuerdo. Y de verdad que les recomiendo a todas las personas que tienen que ver acá con los temas de cultura y del arte en Dominicana, que tratemos de no replicar esos comportamientos y conductas de otros países. Porque a veces se tiende a que porque en Brasil se hizo tal cosa, entonces vamos a traer la misma temática para Dominicana. Por favor, mantengamos a Dios por sobre todas las cosas, porque eso es idolatría y de la peor. Entonces, vamos a una pausa, retornamos en breve.